Buenísimas tardes mis queridos fieles Aprovecho este momento que tengo Saliendo del trabajo hacia el coche Primero de todo a ver si encuentro mi coche Para decir que voy a hacer un unboxing De una maquina de tatuar que he encontrado Hace cuatro años o cinco Me la regaló un compañero de trabajo Y la verdad es que no le había prestado La mayor atención hasta que hoy la he encontrado En una caja de material de tatuar La voy a montar Y a ver que tal funciona Si alguien sabe algo y me lo quiere comentar Será bienvenido Como decía antes aquí tengo la maquina En la bolsita con todas las cosas que trae Así que vamos a ver que tiene La montamos rápido A su vez la he comprobado Y he visto que no traía flejes Entonces me he traído yo Un paquetito de unos cuantos flejes que tengo Aquí ya usados Para terminarlo Vale, este es el chasis que he enseñado en el vídeo Esta pieza es del chasis Aquí tenemos el yugo Esta pieza va de abajo de las bobinas Porque este chasis es de aluminio Y se necesita este material Un martillo bastante maltratado Un tornillo de contacto superior Este es el tema principal de la máquina Un contacto trasero Para el clipboard Y tornillería Y un o-ring Para el fleje delante Vale Primero voy a montar Esto Y vemos Que fleje le ponemos Y para que hacemos esta máquina ¡Gracias! 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 Vale Estos son los flejes que tengo Algunos flejes están muy usados Otros están Más usados todavía Entonces Como es una máquina Que pesa poquito A ese de aluminio Vamos a hacer una máquina De sopera suave Y para eso necesitaré Un fleje delantero Que sea fino Y largo Para que no ejerza demasiada resistencia Cuando la aguja penetre en la piel Vale Tengo algunos de Icon Que vienen numerados Entonces esto me va a facilitar el trabajo Este es un 16 de Icon Este es un 21 Este sería bastante más duro Y vamos a dejar aquí de momento el 16 Y un fleje trasero ancho Para que nos haga también fuerza Y no nos deje penetrar demasiado la aguja De estos tengo varios Son bastante anchos Así que voy a coger este Y todas estas cosas Las desechamos Si quisieramos montar una máquina Para hacer línea O para colorear Para colores sólidos Tenemos que hacer Otra combinación de flejes Que vendría a ser Un fleje delantero más corto Y o más duro Y el fleje trasero Un poquito más fino Para que no hiciese tanta resistencia Y pudiese penetrar bien en la piel Y ahora montamos el martillo ¡Suscríbete! 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 Ahora que ya tenemos montado el martillo Comprobamos Que es todo totalmente perpendicular A la barra de abajo del chasis Tanto el tornillo de contacto Como la punta del martillo Para eso hemos utilizado Esta herramienta Para centrar el martillo Y colocamos La punta del tornillo En la punta del fleje Como vemos que tiene bastante recorrido Le podemos poner Y el ruido Que va a hacer Va a ser un ruido bastante molesto Le podemos poner Un o-ring Que es esta gomita Que va entre el fleje Y el tornillo del martillo Que esto lo que hace Es amortiguar un poco el sonido Y hace un poquito más duro El fleje delantero Que este es demasiado fino Ya vemos que ya ha cambiado Hasta el sonido Haciendo el movimiento con la mano Ahora simplemente tenemos que Enchufar la máquina Y calibrar Ver si la distancia es buena La distancia del martillo Del va y ven del martillo El movimiento de subir y bajar Y ya tendremos la máquina lista Ahora que ya tenemos La máquina completamente montada Tenemos el tornillo de contacto Apuntando al fleje delantero Tenemos perfectamente alineada La punta del martillo Con el agujero del sujetatubos Lo que hay que hacer es Comprobar que está bien calibrada A la hora de enchufar la máquina Esto es Que cuando la máquina Haga su movimiento de subir y bajar La punta del martillo Dibuje dos círculos Haciendo el famoso 8 Esto lo que determinará Será La fuerza con la que el martillo golpea Y la distancia de recorrido de la aguja Esto se puede cambiar Dándole más fuerza Al fleje delantero Y al fleje trasero Como veis El 8 que hace ahora Es bastante cortito Le falta un poquito de fuerza Entonces para que dé más fuerza Tenemos que hacer Que el movimiento del martillo Sea un poquito más corto Y para ello Apretamos un poquito El tornillo delantero El tornillo de contacto Con el fleje delantero Para comprobar la fuerza Con la que el martillo golpea Simplemente tenemos que poner el dedo pulgar Para ver si hace mucha fuerza Como para lastimar la piel O hace una fuerza Que podría ser Para hacer un sombreado Como veis El movimiento del 8 Es muy grande Porque es para hacer un sombreado Con unas agujas grandes Igual podría poner aquí Una 9 Una 11 Y sería un sombreado suave Como veis El movimiento Me lo para casi casi Con el dedo Así que Terminado Y hasta aquí El re-unboxing Ya que esta máquina Como os dije Era una máquina ya vieja El re-unboxing De la máquina Montaje y calibrado Para sombras suaves Si tenéis alguna duda Con el calibrado Yo os puedo echar una mano Desde mi humilde experiencia Os intentaré echar una mano Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!